Unidas Podemos quiere proteger a los autónomos y a las pymes con medidas como establecer cuotas justas que les permitan pagar solo por sus beneficios o que sean reconocidos como consumidores cuando contraten, por ejemplo, la luz o internet. Para que los autónomos en España puedan competir, puedan hacer su trabajo en igualdad de condiciones con unas grandes multinacionales que muchas veces compiten con la pyme y con los autónomos según esquemas de competencia desleal. Medidas propuestas por el candidato Pablo Echenique en una reunión en la que también ha escuchado a este colectivo. Adelantan dinero a las grandes corporaciones o a la administración y que esto no puede ser, no pueden estar financiando a las grandes corporaciones y a la administración, tiene que haber plazos de pago razonables, tienen que pagar el IVA cuando lo cobran, no cuando lo facturan. Y ha pedido que Banquia se convierta en un banco público para que estos trabajadores tengan acceso a créditos.